A ver, buenos días. Muy amablemente, el EPRI me invitó a que les hablara un poco de problemas y disfunciones de administración pública o algo así. Me dijeron que tocara ese tema. Es un tema que a mí me gusta tocar. Me gusta tocar el tema del fracaso del Estado, el fracaso del sector público y porque las administraciones públicas es difícil que funcionen bien. Entonces, básicamente, podemos empezar a analizar cuáles son los fallos, cuáles son los problemas de origen de la administración pública y después ver algunos de sus fallos. ¿La administración pública a qué se dedica? ¿Cuál es la función de la administración pública? La función de la administración pública es la gestión de aquellos ámbitos socialistas de la vida social. Es decir, la administración pública se apropia, o el Estado... El Estado para mí es un antiimaginario, no existe. Pero la administración... Es un antiimaginario, sino... Existen personas concretas organizadas, no hay nada llamado Estado. En su cabeza... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!